En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver todos los secretos de la nueva actualización de Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, tenemos un vídeo muy especial porque vamos a ver todos los secretos de la nueva actualización de Brookhaven Del castillo, así que vamos a empezar, vamos a entrar a nuestro pedazo de castillo que tenemos por aquí Y lo primero que os voy a enseñar es donde está la caja fuerte En el vídeo de la actualización no la pudimos encontrar y muchos me lo pusisteis en los comentarios Y la caja fuerte está por aquí, entramos por la puerta obviamente y vamos a la zona de la librería, vale, aquí Y tenemos que clicar en estas dos velas, le das clic y se abre aquí la caja fuerte Se abre esta zona, también es un buen sitio para esconderse y aquí tendríamos la caja fuerte De el castillo, perfecto, vamos a salir, vale, abres, sales y bueno, se vuelve a cerrar La verdad es que está en un sitio bastante interesante y con bastante secreto, ¿no? Pero bueno, aún queda bastantes secretos que ver aquí en este castillo Como veis por aquí ya lo vimos, podemos poner esto de aquí que es la chimenea O también podemos poner el trono que está muy bien Nosotros empezamos a buscar por todos los cuadros por si alguno pues te llevaba o te hacía algún truco secreto Y la verdad es que hay uno que tiene un secreto y lo vamos a ver ahora Tenemos aquí diferentes escondites, vale, por ejemplo este de aquí Y aquí si activamos una cosa, si activamos el cuadro, aparecerá una nota Así que vamos a hacerlo y también vamos a encontrar una llave secreta Vais a flipar, así que chicos vamos a desbloquearlo todo Tenemos que ir a la parte de arriba donde están las habitaciones, vale En cada habitación hay un pequeño escondite, en algunas no Vamos a empezar por aquí, bien, es la habitación verde A ver, revisamos las paredes y pues en algunas no te puedes esconder, vale Vamos a la siguiente, esta de aquí blanca, vale Por aquí tampoco, por aquí menos Pero en esta podemos entrar por aquí Y bueno, pues tienes un cuadro, vale A darle click a este cuadro, a darle click Se desbloquea la nota secreta, así que vamos a darle Tenemos este cuadro del caballero con su caballo muy muy oscuro Y bueno, muy curioso que haya un cuadro aquí dentro, verdad Así que le damos click, vale Vamos a ver también las siguientes habitaciones A ver si contienen otro secreto, vale A ver, bueno, puedes esconderte por aquí A ver esta, mira, esta también tiene el escondite Pero no tiene nada, no tiene ningún cuadro Vale, bien, vamos a ver la otra Esta creo que tampoco tiene escondite Bueno, creo que por aquí dentro y ya está Vale, bien, pues vamos a ver la nota secreta, chicos Vamos a ver todo lo que pone Y veréis qué pedazo de secreto Así que ahora hemos activado Hemos dado click al cuadro Entonces volvemos aquí Y aparece la nota, vale La nota la tenéis aquí, vale Como podéis comprobar Y pone esto exactamente La pone, está en inglés Pero pone, vamos a traducirla Y esto indica Pone, escondidos debemos estar Porque estas paredes Tienen ojos que no quieren que veas Buscad la llave para que podáis Desbloquear la verdad Que se os ha ocultado Muy lejos La verdad que se os ha Ocultado muy lejos Qué verdad Que esconde este castillo Escondidos debemos estar Porque estas paredes tienen ojos Que no quieren que veas Chicos, algo se esconde en este castillo Alguien nos está observando Algún fantasma Algún monstruo ¿Qué será? ¿Lo vamos a descubrir? Dios, qué interesante se pone esto Así que después de leer la nota Tenemos que encontrar la llave Y preguntaréis ¿Dónde está la llave? Pues la llave está en las mazmorras Tenemos que ir a la zona de abajo Vale A esta zona es muy oscura Así que ya sabéis Aquí tenemos que colocar Una linterna Vale Sacamos nuestra linterna Tenemos ya sabéis aquí Distintos escondites Por la zona Y tenemos pues dos cárceles ¿No? Dos mazmorras Y en una de ellas Encontramos la llave Creo que está en esta de aquí Vale Entramos Vale Y en esta zona de la pared Veis que se puede Clicar en esta parte Vale En otras zonas no Veis el ratón El mouse Que no puedo Clicar Vale Porque no hay nada Pero aquí Si que me deja Vamos a darle En tres Dos Uno Y veis Se abre esto Y aquí tenemos la llave No me lo puedo creer Obviamente si no la pilláis Pues se vuelve a cerrar Quería que miráis Donde está exactamente Es aquí Así que le damos Y pillamos La llave Ahora Si que si Chicos Mirad Vamos a ir A un sitio Con más luz Hemos encontrado La llave Secreta Y ahora la pregunta es ¿Qué abre esta llave? ¿Qué se puede Hacer con ella? Pues no sé Hay un montón De cofres Por la Por el castillo Así que En lo mejor Pues Puede abrir Alguno de ellos Vamos a comprobarlo Vamos a probar Chicos Porque no sé exactamente Que puede Abrir esta llave Vosotros ¿Qué creéis? Si no lo encontramos En el vídeo de hoy Tranquilos Que habrán muchas teorías Habrán muchas Aquí Novedades En el canal Sobre Brookhaven Sobre las actualizaciones Los secretos Y la verdad Es que Este castillo Esconde Muchos De ellos Veis Aquí tenemos Como distintos Cofres Distintos Veis Probamos con la llave Pero no No funciona Aquí Vale Vamos a la siguiente Habitación A ver Aquí tampoco Vale Por aquí Ningún cuadro Extraño Espérate Aquí tenemos Ah no Esto es la luz ¿Verdad? Vale Si Esto es para Encender las Las luces Las chimeneas Digo yo Como sea un candado Y lo descubramos Pero no No hemos tenido Mucha suerte Vale A ver Por aquí También tenemos esto No No abre nada A ver si vamos al cuadro Con la llave Vamos al cuadro Con la llave Y no No hace Nada Vale Y si vamos Donde está la nota Con la llave Bueno Vamos a cobrar primero Arriba del todo A ver si se abre alguna puerta secreta No No hay nada por aquí A ver Llavecita por aquí Es que ya no me fío De Wolfpack Porque tiene muchos secretos Brookhaven Esconde muchos secretos Y bueno A veces Pues te sorprende Y es difícil Encontrarlos Vale Vamos a volver Vamos a ir A la parte de abajo Del todo Vale A la zona Donde tenemos La nota Vale Que es esta de aquí Vale Aquí tendríamos No Es un poco más para arriba Sáltalo aquí Salta por favor Vale Aquí está la nota Aquí tenemos la llave Y pues no podemos abrir Nada con ella La pregunta del millón ¿Qué se abrirá Con esta llave? Espero que lo podamos Descubrir Dentro de muy poco Estos han sido Todos los secretos Que contiene el castillo Y seguro que tiene más La caja fuerte El cuadro Los escondites El cuadro del caballero Y la llave Escondida En la mazmorra Que interesante Está todo Así que Lo próximo será Descubrir Que abre esta llave Y aquí en el canal Lo tendréis todo Así que espero Que os haya encantado Este vídeo Sobre los secretos De la nueva actualización Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Vos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Se lo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao